Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Este amor que por vos siento, Boca es un sentimiento, de corazón ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Ver campeón y River Plate, vos ya sabés, este año van para la B.